Candidatos a cargos de elección popular serán sancionados por no presentar informe de transparencia en los casos de la ejecución del pasado proceso de elecciones generales en Honduras, pues el 25% se han presentado ante la Unidad de Política Limpia para transparentar su participación en el proceso electoral democrático de noviembre del 2021. Sí puedo decirle que lo que llevamos contabilizado hasta el momento, la estadística no es tan malagüeña, es un poco baja, porque cerca de los 4.950 candidatos y candidatos que tienen la obligación de entregar informe, un poco más de mil lo han entregado, o sea que no llega todavía al 25%, pero sí estamos contentos con toda esta labor que el PNUD y la Unión Europea han realizado para apoyar a la unidad y que han dado porque nos ha permitido mayor cobertura, entonces creemos que esta estadística o esta estadística baja va a mejorar en los próximos tiempos. El Pleno hará las estadísticas entre el martes y miércoles y el miércoles estará dando a conocer por tarde la lista y la cantidad de las personas que no presentaron el informe. Ante la situación, diversos sectores lamentan que a estas alturas los candidatos miren los procesos como un potrero y no acaten las reglas impuestas por la Unidad de Política Limpia en Honduras. Definitivamente siempre somos aquí, nunca se hace nada, nunca se les sanciona y definitivamente se prorrogan los periodos y al final no se logran realmente los objetivos que es poder de una u otra manera que haya realmente un control de los fondos. Eso es mentira, la ley ha quedado como el papel mojado. Al mismo tiempo, Augusto Ailar, analista político, manifestó que las sanciones deben ser fuertes para evitar que más de cinco meses la Unidad de Política Limpia tenga que hacer llamados para que los candidatos se presenten. Sí, es que lo que sucede es que esa comisión es relativamente débil, no tiene los instrumentos ni los recursos como para hacer investigaciones más profundas, porque lo más importante no es cómo se gasta, sino lo importante es investigar y conocer de dónde provienen los recursos que se invierten en la campaña política. Finalmente, el director del Instituto Holandés para la Democracia manifestó que jamás los candidatos se han interesado por demostrar la transparencia de las elecciones generales. Yo creo que la única opinión que podemos dar es que son irresponsables. A ver, la ley electoral ya define que deben rendirse los informes de financiamiento de las campañas políticas, se les ha extendido el tiempo desde el Congreso Nacional, se les pasa rogando a la Unidad de Política Limpia, prácticamente les ruega a diario que lleguen a dejar sus informes y no lo hacen. Entonces, las preguntas que siempre nos hemos hecho, si no son capaces de ser transparentes en un informe de campaña electoral, ¿cómo poder creer en personas que sean transparentes para manejar fondos del Estado? Lastimosamente, incumplen, las sanciones son muy bajas. A ver, aquí hay candidatos que invierten millones en su campaña electoral, pero la multa es siete salarios mínimos por no presentar su informe. Entonces, por eso deciden no presentar. Hay que fortalecer la ley de fiscalización de partidos políticos para que estos políticos que actúan en el marco de la irresponsabilidad no lo sigan haciendo. Este miércoles, la Unidad de Política Limpia presentará una lista de los candidatos y los partidos políticos que hicieron caso omiso a la presentación de la rendición de cuentas de las elecciones generales. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!